Luego de su arribo a la ciudad de Barranquilla, Junior ya prepara lo que será el encuentro ante América de Cali. Posterior a la sesión de hoy, Julio Comienzaña analizó lo que fue la victoria 1 por 0 ante Independiente Medellín y también habló acerca de las falencias que se deben corregir de cara al compromiso ante el cuadro Escarlata. Bueno, me quedaron buenas sensaciones desde todo punto de vista, del defensivo, porque fue un trabajo hecho con carácter, con conciencia de lo que necesitábamos hacer en la cancha, con algunas tareas muy puntuales, muy específicas que debíamos tener en cuenta para controlar al rival, en una zona donde a nosotros más nos convenía para poder iniciar un juego de ataque que nos permitiera sorprender con velocidad, con salidas rápidas, cosa que no logramos, no pudimos lograr en el primer tiempo, porque hay cosas que son normales, jugadores que no tienen competencia hace rato, posiciones... yo pienso que los sudamericanos somos más posicionales, los europeos son más versátiles de su formación, un extremo queda de volante y sabe lo que tiene que hacer, el volante queda de lateral y sabe lo que... nosotros nos cuesta más tener esa versatilidad que viene de la formación. Y ya en el segundo tiempo, pienso que todo lo que controlamos en el primer tiempo, alejando al Medellín del arco nuestro, porque tuvieron un par de remates de media distancia y unos centros que tampoco complicaron demasiado, con un perfecto trabajo defensivo de todo el equipo. Y en el segundo tiempo, yo pienso que hubo momentos donde incluso aparecieron elaboraciones, cadenas de pase largas, de toques cortos de juego, siempre mostrando que ofensivamente teníamos dificultades. Y eso es normal porque se están insertando algunos jugadores, tenemos algunos elementos por fuera que han sido vitales en toda esta campaña, como Hernández y Sánchez, que dominan distintas posiciones, que interpretan perfectamente el juego. Tenemos unas herramientas adelante que nos dan velocidad, que nosotros no teníamos mucha velocidad, hoy sí la tenemos, o sea que también el contraataque puede ser para nosotros un arma importante hacia el futuro. O sea que de mitad hacia adelante es donde hemos tenido más dificultades, aunque el juego siempre tratamos de elaborarlo desde atrás, desde todas las zonas. O sea que yo me vengo muy contento porque el resultado es un resultado que anímicamente nos ayuda, nos ayuda mucho hacia el futuro y nos genera tranquilidad. Y el juego, bueno, siempre hay cosas para corregir. Es imposible separarlo, es imposible separarlo porque hoy en día no se le gana a nadie 5 a 0 dándole un paseo, se acabó, se acabó, esa historia se acabó. Ya cualquiera puede venir y sorprenderlo a uno y ganarle un partido, con orden, con táctica y con una estrategia clara de partido, incluso ni siquiera de 90 minutos, una estrategia de 45 minutos para un tiempo y otra estrategia para el segundo tiempo, de acuerdo a cómo van las cosas. Y eso se acabó, se acabó. Y puede pasar alguna vez que a uno le meten 6 goles o le mete a alguien 5 goles o 4 goles porque algo, pero algo raro pasó. No, no existe eso más. Así que a mí me deja muy satisfecho cuando veo el equipo, porque yo conozco el juego del equipo. Pero cuando veo que además tiene lo que ha mostrado ya antes, de aquellos partidos de Sudamericana y con Santa Fe, esos partidos que eran bravos para nosotros, cómo el equipo los ha ido superando y cómo ha entendido que hay juegos que hay que hacer tareas porque si no los perdemos de arranque. Porque nosotros, si no trabajamos así, cualquiera nos puede ganar. O sea que es muy claro esto, no se trata de los demás sino de nosotros. Nosotros tenemos que tener orden, tenemos que tener capacidad para recuperar la pelota, tener agresividad, tener determinación, superar rápidamente los errores o las dificultades, pasar por encima de ellas. Y entonces, si a eso le sumamos la capacidad futbolística de nuestros muchachos, entonces estamos hablando de un equipo en serio. Que fue lo que pasó en Medellín, fuimos un equipo en serio. Pudimos haber perdido, o haber empatado, digo, el fútbol. Pero fuimos un equipo en serio, de verdad. Como le digo siempre, cómo juega un campeón, así se fue. Tras el compromiso Antamérica de Cali, Junior se medirá el próximo miércoles 7 de agosto al Atlético Bucaramanga por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Águila. Informó George Delos para El Ámbito.com